¡Hola! Soy JotaruOjo y aquí estamos en un nuevo vídeo. Sé que os suena la de este plano y esta ropa y todo del vídeo que subí a este miércoles. Eh, sí, acabo de terminar de grabarlo. Bueno chicos, ¿qué tal estáis todos? Espero que muy bien. Eh, seguramente ya todos habéis terminado los estudios y estaréis como súper feliz, como yo. Así que, nada, para terminar con nuestra felicidad vamos a empezar a hablar de las cosas malas de los estudios. Pero antes de empezar con el propósito de este vídeo, quería comentaros. Resulta que hace un par de días un chico me habló por Instagram, un chico que me había hablado hace tiempo y me dijo que había hecho una recuperación de veces en las que yo digo, ¿te imaginas? Realmente no lo hice de muchos vídeos, me dijo que podría haberlo hecho de más vídeos y soy consciente de ello. Pero elegí un par de vídeos y la verdad es que es muy muy divertido, yo al menos me reí muchísimo y la gente que también participó en el vídeo, entre comillas. Así que nada, quería enseñaroslo porque, en serio, aparte de que es un trabajazo estar viendo todos los vídeos y estar pendiente y todo eso, así que no. ¿Te imaginas? Vale, ¿no? Eh, vale. Sé queTransita es que tengo un problema, ¿vale? Os dejo el canal de chicos en la descripción, ¿vale? Creo que merecen los créditos, además de que he hecho ya otro vídeo hace tiempo de Leonor, o sea, de Jotaru Wofu rompiendo mesas ¿a qué bonito todo con lo que rompía mesas? algún día volveré a... ¿para qué estamos hoy aquí, chicos? pues bueno, hoy vamos a hablar sobre los estudios, sobre mi experiencia en los estudios, no ha sido una experiencia realmente muy bonita, pero tampoco ha sido horrible así que quería destacar lo que yo veo como ventajas y desventajas de los estudios, obviamente no lo estoy poniendo como algo opcional, sobre todo pues la ESO porque es obligatoria ¡Empezamos! Vamos a comenzar Yo empecé a asistir a clases cuando tenía 4 años un año más tarde del resto de niños por el tema de la alergia y esos rollos vamos, que mis padres pues nos han preparado para dejarme solas en un centro lleno de niños comiendo bocadillos con jamón y queso fueron unos años muy bonitos, la verdad acompañados de amigos, experiencias castigos tontos aprender el abecedario, aprender a contar aprender a sumar, restar ay, que viejo hostia pero claro, una vez terminas infantil empiezas primaria y las cosas empiezan a complicarse en vez de sumar empiezas a multiplicar en ese tercero del primaria así que como hice mi primer examen y la verdad es que es una anécdota bastante divertida nunca la olvidaré yo no sabía lo que era un examen nunca había hecho uno y no tenía maldita idea porque claro, todos los de mis clases estaban adelantados ya sabían todo de la vida porque tenían hermanos mayores que les contaban pero yo nunca, bueno, no tengo hermanos entonces yo no tenía maldita idea de nada y me decían vamos a hacer un examen y yo decía ¿qué coño es eso? tampoco pregunté te voy a verlo y claro, llegó el día del examen empiezo a responder veo una palabra digo uy, esta palabra era tal cosa pero ahora mismo no recuerdo y claro voy cojo mi mochila cojo el libro de conocimiento del medio y me pongo a buscarlo y claro me dice la profesora ¿qué coño haces? y me dice Leona esto es un examen no puedes mirar el libro y entonces ahí empezó la horrible historia de Leona y memorizar 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 a ver realmente no empezó ahí porque recuerdo que en primaria yo no estudiaba nada vamos no recuerdo haber estudiado mi maldita vida en primaria en aquella época sabía atender en clase ahora ni eso entonces llegó la ESO ay, la ESO no es tan bonita ¿verdad chicos? cuando terminé primaria y me dijeron madre mía vas a empezar en la ESO ya eres una niña grande te vas a traumatizar porque la ESO es muy dura te decían que los profesores a la mínima de que no tenías un deber hecho te castigaban y te podían expulsar y no sé qué que los profesores eran súper duros y súper exigentes y en mi caso sinceramente no lo eran de hecho eran menos exigentes que en primaria pero en la ESO como con los profesores se las suelen y la verdad es que eso me hizo muy feliz como que los profesores ya no se preocupan tanto por si de verdad hacen los deberes o no por si te cambias de un sitio a otro te quieres entrar con tu compañero al menos así fue en mi instituto yo no puedo generalizar y decir que en todos los institutos así porque no lo sé llegó cuarto de la ESO sé como estoy saltando un montón de años pero es que la verdad es que todos fueron bastante similar cuarto de la ESO fue el año más horrible de mi vida el más complicado a mí me costaba muchísimo estudiar sobre todo matemáticas pasaba semanas estudiando cuatro o cinco horas al día matemáticas para luego llegar al examen y sacar un cuatro yo no sé me veo muy afectada me agobio muchísimo me he entrado a una ciudad enorme he llorado lo que no está escrito como no querer despertar a la mañana siguiente para hacer el examen he tenido pesadillas que si llego al examen y se me olvida todo que si tengo que hacer operaciones matemáticas para cualquier cosa en mi vida para poder respirar para poder abrir la puerta para poder comer cosas esenciales no puedo conseguir hacerlas porque no me he estudiado lo suficiente pesadillas así de levantarme llorando por la noche sudando y sé que suena absurdo sé que suena tontería total antes al menos podía atender ahora no llego a ese nivel ahora mismo mi cerebro en clase es como por favor quiero irme ya de aquí sí, tengo a mis amigos creo que es lo único bueno que tengo en el instituto porque tengo bastantes problemas de concentración de hecho ya me lo han diagnosticado no sé cómo decirle mis padres me han llevado a psicólogo para que lo pasara tan mal y por qué me costaba tanto y por qué estudio tanto para sacar una nota tan triste entonces claro si yo estoy en clase e intento escuchar a la profesora tomar apuntes y todo eso pero de repente me doy cuenta de que estoy pensando en la película que vi el domingo anterior de la semana pasada comiendo palomita pues es muy muy complicado y no me pasa solo con los estudios esto es algo que se ve reflejado en mi vida diariamente cuando estoy viendo una serie también me pasa que de repente me doy cuenta de que ya no estoy viendo la serie desde hace 10 minutos tengo que volverme a dar para atrás aunque sea solo una parte de tu vida los estudios al final acaba repletando todo toda tu vida parecen serse los estudios y sé que es muy temprano para decirlo solo estoy en bachillerato no me imagino cómo será cuando esté en la universidad si es que voy a la universidad ojalá mis padres no vean esto y me maten yo he recibido presión por parte de mis padres no exagerada no son mis padres los típicos de si no sacas esta nota te vamos a fregar no es lo típico los padres pues quieren lo mejor para ti al parecer cuanto más notas o sea que es mejor futuro vas a tener asegurado 100% sé que hay muchas posturas ante este tema muchas personas que dicen que los estudios no sirven para nada otros que dicen que los estudios son todo y otros que dicen que hay muchas cosas que deberían cambiar y yo creo que sería esa tercera opción a mí lo que me gusta de los estudios vale vamos a ser sinceros es aprender va a parecer muy cursi muy sí claro leonor lo que tú digas seguro que te encanta yo de biología he aprendido muchas cosas y muchas de ellas ahora mismo me hacen entender bastante mejor la vida vale hay muchas cosas que yo he aprendido que tenía bastante curiosidad desde que era pequeñita algo de información valiosa he sacado de estos años de estudios lo digo porque ahora mismo voy a dejar biología y voy a estudiar en el tecnológico entonces adiós biología realmente le voy a echar de menos pero la situación me obligaba la profesora que yo tenía en mi instituto simplemente me impedía avanzar lo que viene siendo el curso vamos a hablar de las desventajas porque ya no se me ocurren las ventajas ahora mismo en los estudios se trata coger un libro leer 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 infinito memorizar 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 comprender no realmente no es importante comprender y entender las cosas llegas al examen escribes 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 y ya está sacas un 10 bueno un 10 es complicado un 9 perfecto todo maravilloso entras en la universidad que quieres consigues súper trabajazo no sé se tienen que tener unos estudios mínimos para tú conseguir trabajar aportar un servicio a la sociedad a la humanidad para ello debes estudiar tener una cultura general vale me parece perfecto pero en qué momento de nuestra vida esa cultura general y esas ganas de aprender se convierten en una tortura que hace a los alumnos millones y millones de alumnos tener pesadillas llorar tener ganas de abandonarlo todo no tener ganas de despertarse a la mañana siguiente para tener que ir a a clase tuve una época como de un mes dos meses a fin de curso que era llorar todos los días a llevar al instituto porque no aguantaba más al salir del instituto entre horas que en el instituto iba al baño a llorar todo iría mejor si los profesores dejaran de ser unos marcados que no creen en los alumnos y no animan no ayudan solo están ahí para hacer su día de trabajo ganar el dinero que les corresponde y punto en serio dejen de hacer los exámenes tan putamente estúpidos que sea tan inútil porque si yo llego a un examen escribo todo lo que me he aprendido en días y adivínenlo el olvido lo olvido para siempre no estoy diciendo que las asignaturas sean estúpidas ni que las asignaturas sean inútiles lo inútil es la manera de examinarnos estudiar cosas que realmente no nos van a servir para nada mi padre es profesor y él mismo me lo ha dicho que muchas cosas de las que él da en clase no deberán servir para nada en la vida a no ser que te dediques justamente para eso siento como si hubiera ya terminado bachillerato ojalá me he quedado un año todavía pero sí sé que he terminado un momento muy duro de todos los estudios y es que ahora por fin voy a poder dedicar un poquito más a lo que me guste ya dentro de un año y pico más todavía y bueno que nos espera un verano por delante chicos animaos y los que tengáis que recuperar en septiembre pues he forzado mucho y suerte espero que os haya gustado este vídeo que si alguno de vosotros se siente identificado con lo que yo he tenido que vivir pues que lo dejen en sus comentarios pongan sus experiencias si queréis que hable de los profesores y si queréis que hable de otros temas relacionados o no relacionados también podéis dejarlo en los comentarios que yo acepto muchas ideas hasta la próxima os quiero